El 10 de mayo llega el verano a Puerto Rico Gana. Más sorpresas, más oportunidades de ganar. Esperado por Telemundo, tu canal siempre. Que se pare la bola, que se vuelva a parar. Que se pare dos veces, que se pare tres veces. Que se pare cuatro veces, que se pare cinco veces. ¡Vamos arriba, Puerto Rico, que estamos en vivo! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Dale, Rosa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a la bola! ¡Vamos a la bola! ¡Pepe, ¿cómo lo baila? ¡Pepe, en medio! ¡Pepe, en medio! ¡Ahí está, Pepe! ¡Mira cómo baila Pepe! ¡Ahí está, Pepe! ¡Ahí está! ¡Qué sweet! Óyeme, pasándola súper, súper bien. Oye, mis amigos, escúcheme bien. Si quieres venir a jugar con nosotros de manera presencial y con todos los protocolos de seguridad, solo debes enviar la palabra jugar. Apunta este número. 787-420-9020 y envías un texto con la palabra jugar. 787-420-9020 y de producción te van a estar llamando para que vengas a jugar y a ganar mucho dinero con nosotros. Bueno, yo tengo hasta 400 dólares ahora. ¡Uy! Todo Puerto Rico va a jugar. El primero que llame, 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Llama, 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 llama. Vamos a ver. 6-4-1-21-7-8. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Marta Carrasquillo. Por fin. Marta, por fin. Marta. Ay, Dios mío. Mira, Marta, baja el televisor para escucharte mejor. ¿Está bien? Baja el televisor. Está bien. Está bien. Ahí va. Marta dice, por fin entró mi llamada, pero entró. Buenas noches. Marta, ¿estás bien? Marta Carrasquillo. Marta, ¿de qué pueblo? Marta, por fin. De Carolina, por fin. Por fin. Está bien, Marta, no me regañes más. Está bien. Mira, Marta, el televisor, bájalo completo para que me escuches bien. Baja, ya lo bajé. Ok. Mira, Marta, primero que todo, ¿quién tú quieres que lance la bola de baloncesto por ti? De todos los muchachos. Pueden ser las nenas, los nenes, puede ser Adolfo, puede ser Estefani, puede ser Tatín, Pepe, Cabezú, Betty. ¿A quién? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Sí. ¿Stephanie? ¿Stephanie? No, no. Ah, pues tú estás bien, tú ves el programa, tú estás al día, ok. Tengo a Betty también, tengo a Pepe, a Cabezudo, a Tatín, Finito, El Mago. Finito, Finito. Ok. Mi amor. Y la pregunta para ti, ¿de dónde tú quieres que Finito lance la bola por ti? De 100 dólares, de 200 dólares, de 300 o de 400. Bueno. Lo más fácil, que escoja él, que escoja él. Que escoja él. Finito, ¿dónde quieres tirarla? ¿De 100 pesos o de 200, mi amor? Bueno, bueno, este, de 200. De 200. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo quisiera cerrar este show hoy, que mi amiga se lleve los 200 dólares. Señora y señores, señoras y señores, Finito. ¿De 200 dólares para mi amiga? ¿Preparado? ¿Preparado? Ahí está. Ahí está. Y que ella lleva llamando mucho, Finito. Por favor, no le hagas eso. Finito, para irme para casa tranquilo. Dale, Finito, dale. ¿Preparado? ¿De 200 dólares no fui yo, Finito? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Nos vemos, mi gente. Nos dejamos con los premios Latin American Award. Nos vemos mañana.